Pues después de pensarlo a lo largo de una semana, de rechazar en primera instancia la denuncia, finalmente el alcalde de Salvatierra, el perista José Erlindo Velásquez Fernández, aceptó la renuncia del oficial mayor de su administración, Alfonso González Rodríguez, y también de su propio asesor, asesor del alcalde, Víctor Hugo Ojeda González, quienes habían sido señalados por 10 empleadas de la administración por haberlas acosado sexualmente. Para conocer más detalles de este tema, el alcalde estuvo primero rechazando cualquier posibilidad, diciendo que eran chismes, después aceptando, finalmente intervino a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos ordenando medidas precautorias y se decidió a darle un carpetazo rápido al asunto, tratando de minimizar el costo político. Mi compañero Luis García, que ha estado desde el principio pendiente de estos hechos, está en la línea telefónica para darnos la información más reciente. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arnoldo, aquí a todo el auditorio. Así es, Arnoldo, hoy por la mañana el presidente municipal de Salvatierra, José Arlindo, pues dio a conocer que destituyó a los implicados o señalados de acoso sexual en contra de unas empleadas de aquí del municipio de Salvatierra. Finalmente no fueron chismes, finalmente consideró que había elementos y sobre todo parece ser que trató de cortar por lo sano. Este, mira, fue una rueda de prensa bastante breve, Arnoldo, donde pues nada más dio a conocer que el oficial mayor Alfonso González Rodríguez y su asesor, Víctor Hugo Ojeda González, pues fueron despedidos, fueron destituidos de sus cargos, sin mencionar los motivos. Dijo que fue medida cautelar, así lo mencionó el presidente municipal, para que en caso de que alguna de las víctimas o de las afectadas, Arnoldo, pusieran alguna denuncia penal, estos ahora exfuncionarios puedan defenderse fuera de la administración. Bueno, defenderse y esclarecer los hechos. ¿Habló algo de las medidas precautorias? ¿Es así que le ordenó la Procuraduría de los Derechos Humanos? Sí, preguntamos, Arnoldo, y nada más nos comentó que personalmente, defensores, que él va a estar defendiendo todos los derechos de las mujeres de cualquier tipo de agresión en su administración. Arnoldo, no quiso abundar más, como te comento, fue una rueda de prensa bastante breve, donde pues el presidente municipal dijo que es un caso ya cerrado a este bochornoso. Muy bien. ¿Qué pasó? No se comentó nada más, no hubo posibilidad de hablar con ambos exfuncionarios. Déjame decirte que no se encontraban ya en el edificio, no los encontramos, Arnoldo, también tratamos de buscar a algunos regidores, y pues tampoco se presentaron en la presidencia municipal. Pues para conocer algunas reacciones, estaremos buscándolos en los próximos días, Arnoldo. Muy bien, Luis. Bueno, pues seguimos pendientes, se cierra el caso con la semana, inició justo cuando empezaba esta semana, pero parece que la alcaldía no quiere más desgaste político. Estaremos pendientes porque definitivamente las mujeres tienen derechos a salvo y podrían continuar su denuncia en otras instancias. Así es, nada más como comentario, Arnoldo, sí se hizo una circular al interior de la presidencia en las diferentes direcciones y a todos los empleados, Arnoldo, en general, donde pues se dice que no deben de ser acosados por ningún funcionario público y no lo deben de permitir. En caso de ser así, pues que pongan su queja ante la Contraloría o a su vez ante la Procuraduría de Justicia del Estado. Muy bien, Luis. Bueno, Máxime, que hace apenas mes y medio, el 8 de marzo, el alcalde Erlindo Velázquez, junto con nosotros, 45 presidentes municipales, firmaban un compromiso para extender las medidas de erradicación, las medidas preventivas de erradicación de la violencia de género en sus respectivas administraciones. Así que no podían darse por las ramas. Así es, Arnoldo. Lo que sí recalcó el presidente municipal fue que la investigación interna que él hizo o que hicieron algunos de sus colaboradores al interior. No hay ninguna queja, Arnoldo. Los ahora exfuncionarios están, según el presidente municipal, están limpios. No hay ningún caso de denunciado contra estos dos exfuncionarios. Arnoldo dijo que están limpios y no hay ninguna queja en contra de ellos, pero que decidió separarlos por medidas cautelar, como te lo vuelvo a repetir. Lo tienes grabado, ¿verdad, Luis? Vamos a escucharlo. Así es, por ahí tenemos algún inserto, Arnoldo. Vamos a ver lo que dijo el alcalde de Salotera en una rueda de prensa hoy mismo, hoy viernes. Pues quiero decirles que las indagatorias que echamos a andar nosotros en la administración municipal, a pesar de haber sido muy cuidadosos de los hechos acontecidos y de las investigaciones que llevamos a cabo, no se encontró ninguna denuncia en Contraloría, que es la primera instancia. En ese sentido, pues, les quiero decir que no hubo ese sustento que pudiera afirmar lo que se estaba diciendo en ese momento. En ningún momento, cada una de las afectadas se verá desprotegida y siempre tendrá, a partir de ahora, la libertad absoluta de llevar a cabo las acciones que consideren pertinentes para su defensa, para su atención. Yo estaré protegiéndolas en todo momento. Y, dadas las condiciones en que se está presentando la situación, he decidido también separar del cargo a los dos elementos o trabajadores funcionarios acusados, con la intención y como medida cautelar para que las mujeres no se vean apresionadas sintiendo que va a haber represalias hacia ellas. Y también para que ellos tengan la oportunidad de dirimir sus asuntos muy personales en las instancias correspondientes, pero fuera de la administración. Se evidencia una gran confusión porque no es un asunto personal, es institucional. Eran funcionarios públicos y utilizaron ese poder para acosar a estas mujeres. Y dos, pues no hay denuncias en la Contraloría porque se han estado inhibiendo, según supimos, en alguna versión de regidores de la oposición. Se les ha dicho a estas mujeres que no denuncian, incluso se les amenazaba con perder el empleo. Creo que sigue enredado el caso, Luis, y hay que estar pendientes de lo que pasa. Así es, ahora estaremos al pendiente de lo que diga la Procuraduría de los Derechos Humanos, ahora lo que es la que ya metió las manos, a ver qué puede salir de ahí, porque hasta el momento fuimos a preguntar, pero sí, efectivamente, no hay ninguna denuncia ante el Ministerio Público. Ni ante la Contraloría Interna. Ni ante la Contraloría, lo que no quiere decir que no haya pasado nada. Muchas gracias, Luis, estamos pendientes. Gracias.